El segundo particular, el balón de Casemiro, Casemiro que saca arriba, cuidado, no pelea Karim Benzema, como ha parado con el pecho de Cristiano, Cristiano, mano a mano dentro del área, Cristiano, Cristiano, otra vez el portero, saca el portero, corre Lo de Benzema de hoy es prodigioso, como ha vuelto a asistir a Cristiano, este remató con intención, pero está inspirado el veterano portero también, 36 años El mejor de partidos, bueno con el bigoleador suyo Se acabó, se acabó Termina el partido, empate Vamos, arrancó la prorroga, la primera parte de la prórroga Ahí va a tomar Karim, cuidado ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Christian! Cristiano, asistente Karim, mete un carabelito para Cristiano, que no desaprovecha la ocasión para poner por delante al Madrid. Gol de Cristiano, bigoleador, 3-2. Remate ganador definitivo del mejor del mundo, Cristiano Ronaldo, pase del mejor del partido, con diferencia hoy el partidazo que se ha marcado Karim. Otro pase filtrado enorme al desmarque de Cristiano, enorme que hay Karim, Cristiano resolutivo, 3-2, ya llueve menos. De hecho, nos acercamos otra vez al Penta. Disco, perdón, con Modric y Modric con Carvajal, aguanta Carvajal, que marcha por fuera Carvajal, sigue, 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 sigue. Es más rápido, ahí está Carvajal, ahora se ha parado, se ha parado por el centro, cuidado peligro, saca la defensa, queda la palota a la frontal, la pega. ¡Qué bien! ¡Qué golazo del crack! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Que fue el cuarto del Real Madrid! ¡Qué magnífico! ¿Cómo paró el balón? Y se lo acomodó para el remate final. Un golazo del Balón de Oro, hat-trick. Y el Penta ahora sí, yo creo, Roberto, el pentacampeonato del mundo del Madrid, lo que no tiene a nadie, otro récord del Madrid, yo creo que casi ya lo rozamos, ¿no? el balón que lo va a tener el otro Madrid y se ha acabado descanso rápido ahora tocando cross cross tocando para Mario Kovacic Marco Pazic se va siempre no pueden con él no, no, no diferencia física claro, Kovacic está ahora de capitán general y ya Morata le impedigo y Morata que está fresco vamos Álvaro vamos Álvaro que bien bueno, qué jugada Morata, Morata se ha quedado bueno, bueno qué jugada de Morata bueno, vale ha sido gol estratosférico 3-4 a Maui vamos, vamos, vamos campeón del mundo el Madrid campeón del partido campeón del mundo el Real Madrid que venció en la prórroga en la prórroga Kasima Antlers ganó 4-2 hat-trick de Cristiano Ronaldo el gol de Karim Benzema y campeón del mundo qué bien suena campeón del mundo el Real Madrid venta campeón señores Modric también que recibe su premio el balón de plata del torneo el más grande el mejor del mundo balón de oro se llama además balón de oro para Cristiano en este Mundial de Clubes recibe también la felicitación de Infantino y va a llegar el momento también de encontrarse con el presidente el abrazo a Florentino Pérez en detalle también a destacar el reconocimiento de un campeón de Europa que casi se ve sorprendido por el equipo japonés bueno pues va Infantino le entrega la copa del mundo y vamos a ver a la de una a la de dos vamos Sergio el Real Madrid campeón del mundo disfrutando madridistas levanta también Marcelo los fuegos artificiales evidentemente la bibliotecnia no podía faltar la lluvia de confeti de oro porque el Madrid es de oro el Madrid es campeón del mundo lo consiguió en esta final frente a Casima y a todos vosotros madridistas nuestra más sincera enhorabuena un título más para celebrar como siempre un placer y un saludo desde Yokohama desde Japón hasta la próxima adiós